En Unión Hidalgo, Oaxaca, el director general de Liconza señaló que para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas son prioritarios en el combate a la pobreza y por tanto es importante que los beneficios de los programas sociales lleguen a quien menos tiene. Afuera del evento, un pequeño grupo de profesores se manifestó en contra de la reforma educativa y trató de impedir la llegada del director general de Liconza, que hizo acto de presencia e informó que Unión Hidalgo ya cuenta con 1.298 beneficiarios del programa 65 y más, además de un preregistro de 360 mujeres en el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que les da certeza a los jóvenes que por desgracia quedan huérfanos para que concluyan su educación universitaria. A referirse a la leche Liconza, que es un baluarte de la nutrición en el país, el funcionario federal nacido en Oaxaca dijo que este programa se ampliará en esta comunidad zapoteca para beneficiar a cientos de familias con la mejor leche de México. A decirles además que nuestros adultos mayores aquí en Unión Hidalgo alcanzan ya los 1.298 beneficiarios en este municipio y tenemos ya un preregistro también de 360 preregistros en el programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia. Este Seguro de Vida, díganselo por favor a sus hijas, a sus nietas que tienen hijos pequeños, que se pueden inscribir porque si Dios no lo quiera en algún momento llegan a hacer falta, sus hijos no quedan desamparados y tienen una beca hasta llegar a la edad universitaria. Lo que no sucedía en el pasado, hoy se está haciendo con este programa de Madres Jefas de Familia y díganle a sus hijas y a sus nietas también que el programa de Liconza es para sus hijos. Más tarde y al ser entrevistado al término del evento, Ramírez Pugaleiva puntualizó que la irracionalidad no abona en nada al desarrollo de los pueblos y por eso, sin importar las manifestaciones en contra, los funcionarios federales seguirán visitando las comunidades que como Unión Hidalgo tienen población indígena y marginada que requiere del apoyo y del compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para salir de sus rezagos, muchos de ellos ancestrales principalmente en materia de educación, salud y nutrición.